Me enamoró y me puse a amar Una mujer con la ilusión de amar Una mujer con la ilusión de amar Un estilo blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré en chamanca como ser Me acuerdando me puse a amar a una mujer Me voy a la barranca a sembrar